Para Canal de Boxeo, aquí en Las Vegas, Nevada, con el señor González, padre de Román González. Así es, siempre es bueno tenerlo aquí, siempre es bueno ver al pueblo latino. ¿Cómo está Román? Sé que usted añoraba estar en su esquina, ya es parte de eso, todo está solucionado. Creo que eso es muy motivante que usted esté en la esquina de su hijo. Bueno, realmente es una alegría para mí estar de regreso después de dos derrotas, una reversa y una, pues que perdió por un hogar. En realidad estamos bien preparados, Román González viene bien preparado para esta pelea y vamos a mandarlo a trabajar con calma para que él salga adelante en este regreso. En el boxeo nada está escrito y creo que todo aquel que cae tiene derecho a levantarse y aún eso lo hace más grande. ¿Cómo le gusta a usted que sabe mucho de boxeo, ha vivido tanto en este mundo? Bueno, eso es bueno, cuando el boxeador se cuida y quiere un regreso, salir adelante, pues todo cuesta en esta vida y yo creo que esta victoria vamos a ganar. ¿Cómo ve a Moisés Fuentes? ¿Se ve confiado en Moisés Fuentes? ¿Se ve ganador? No podemos despreciar a ningún peleador porque es un par de manos, los dos tienen lo suyo, él ha sido dos veces campeón del mundo, Román González viene de ser cuatro veces campeón del mundo y son dos boxeadores que tienen experiencia, pero yo creo que Román la experiencia que tiene ya como cuatro veces campeón del mundo lo va a sacar adelante. Román González, sin duda alguna uno de los grandes baluartes del boxeo latino y mundial, a mi juicio todavía tiene que dar en el boxeo, lógicamente está la expectativa de cómo está él psicológicamente, ¿no? Bueno, hemos trabajado en eso con él como padre y entrenador y su apoderado también ha estado trabajando en base a que él entre a esa estapa de que no vaya con ningún problema psicológico en esta pelea por el nocao que tuvo. ¿Cómo es el Román de ahora, el Román que se busca mostrar? ¿Qué Román González veremos este día sábado? Rápido y combinando su mano, para eso lo estamos preparando, para que él demuestre que él tiene para mucho en el futuro de su carrera. Ya se vislumbra o se especula que Román se subiría, se mantendría, ¿cuál usted cree que sería lo indicado primero de Dios venciendo a Moisés Fuentes? Bueno, lo que queremos ahorita es salir de Moisés Fuentes, esa es la meta psicológicamente que traemos del equipo para después buscar la corona que él anhela, que es la quinta corona. ¿Me puede decir qué siente usted como nicaragüense, como latino, qué mensaje le envía toda esa afición que sabemos que tiene mucha confianza de Román González y está en la expectativa de su siguiente paso? Bueno, que esperen a Román González, que va bien preparado y que esa pelea va a ser para el pueblo de Nicaragua, sin diferencia alguna a todo el pueblo, chiquitos, grandes, niños, ancianos, esa pelea va a ser y ese triunfo va a ser para el pueblo de Nicaragua. Así es, para Canal de Bocheo de Las Vegas, Nevada, Marcelino Castillo.